El personal policial condujo a esta dependencia a dos personas demoradas y a ocho damnificados los cuales acusan de una presunta estafa de los cuales habrían sido víctimas por el ingreso a la policía. Los mismos a través del cobro de dinero ofrecían facilidades para ingresar a las filas policiales. Esta gente viene trabajando al respecto, parece que hace bastante tiempo, ya conforme aducen las víctimas. Las recomendaciones que se le hace al público en general, a la comunidad, es que los ingresos se los realiza a través del Ministerio de Seguridad. Son gratuitos y se los hace vía internet, por lo tanto no hay intermediarios ni tampoco el pago de ninguna suma de dinero para poder acceder a las filas policiales.